¡Exceso de mentiras en los argumentos de la industria! ¿Sabías que la industria de la comida chatarra quiere hacernos creer una serie de mentiras sobre el nuevo etiquetado en alimentos y bebidas? Mentira 8 El etiquetado de advertencia representa una barrera al comercio internacional Pero, ¡vámonos un poco antes! La Organización Mundial del Comercio funciona como un foro para que los países puedan hacer acuerdos que faciliten el comercio entre ellos Uno de estos acuerdos es el Acuerdo de Obstáculos Técnicos, el cual busca que no se cree ningún obstáculo para el comercio La industria de la comida chatarra ha citado este acuerdo innumerables veces Argumentando que el etiquetado de advertencia es un obstáculo innecesario y que dificulta la comercialización de sus productos a nivel internacional Sin embargo, este mismo acuerdo establece que cada país miembro de la Organización Mundial del Comercio Tiene el derecho de implementar las medidas que considere necesarias para garantizar la protección de la salud y la seguridad humana Por encima de cualquier tratado comercial o interés económico Lo principal, incluso para la Organización Mundial del Comercio, es la protección de la salud y la vida de las personas Aún así, la industria manipula lo que dicen los tratados internacionales ¿Ustedes pueden creerlo? Incluso llegan a afirmar que se viola, por ejemplo, el T-MEC Eso es completamente falso ¿Pero qué creen? En discusiones pasadas, en el Comité de Obstáculos Técnicos al Comercio Los países decidieron argumentar a favor del etiquetado de advertencia Se llegó a la conclusión de que brinda información a los consumidores para elecciones apropiadas en su dieta Y además reduce el riesgo de desarrollar enfermedades no transmisibles Ataques similares de la industria Enfrentaron los etiquetados de advertencia en Chile, Perú, Ecuador y Uruguay Pero no prosperaron Estos países aprobaron sus etiquetados al igual que en México Sin violar ningún acuerdo comercial Así o más claro, no nos dejemos engañar por industria chatarra ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!